Bienvenidos a todos a otro nuevo video del canal. Hoy veremos la relación que hay entre la Yakuza y el Iresumi. Y veremos por qué está tan intrínsecamente unida, que hasta el día de hoy se sigue asociando directamente los tatuajes con la Yakuza. Ahora sí, mi querida gente, sin más preámbulos, comenzamos. Antes de entrar en tema, debemos repasar cuál fue el origen de la Yakuza, su desarrollo, su época dorada y su decadencia actual, para entrar un poco en contexto. Origen de la Yakuza La Yakuza surgió a mediados del periodo Edo, en el siglo XVII, de la unión de tres grupos marginales de la sociedad japonesa de la época. Por un lado estaban los Bakuto, que eran jugadores itinerantes. Este grupo se dedicaba a las apuestas ilegales y también a las estafas. Vale la pena aclarar que las apuestas estaban totalmente prohibidas durante este periodo, por lo cual sus actividades eran completamente ilícitas. Así que también se trataban de una especie de prófugos de la ley, y por ende uno de los escalones más bajos de la escala social. Incluso, el propio nombre de Yakuza proviene de la peor mano de un juego de cartas llamado Oichokabu, que contaba con un Ya-8, Ku-9 y Sa-3, lo que evoca la percepción de mala suerte o infortunio. Por otro lado estaban los Tekiya, que eran vendedores ambulantes que viajaban itinerantemente instalando puestos portátiles en mercados y ferias. Y aunque estos no eran, a priori, tan malvados como los Bakuto, su estilo de vida nómade atrajo muchos fugitivos a sus filas, y progresivamente se fueron involucrando en actividades ilícitas, como la venta de productos ilegales, robados o de mala calidad, y también prestaban servicios de protección durante las ferias. Y finalmente estaban los Ronin, que eran samuráis sin un señor al que servir. Los Ronin podían generarse por varios motivos, como por ejemplo que su amo haya sido derrotado, caído en ruina, o incluso haber perdido el favor de este y ser expulsado del clan. Los Ronin soñaban con demostrar su valentía y a unirse a un clan para convertirse así en un verdadero samurái. Pero esto era algo que no sucedía muy a menudo, porque pocos Daimayo estaban dispuestos a permitir un Ronin en su clan, por lo cual terminaban siendo delincuentes o mercenarios, lo que terminaría dándoles una imagen deshonrosa de personas asesinas y vagabundas. Y de esta manera, de la unión de estos tres grupos de inadaptados sociales, compuestos por delincuentes, estafadores y asesinos, se generaría la Yakuza. Ideología Yakuza. Lo curioso de todo es que los Tekiya y los Bakuto terminarían adoptando varias de las tradiciones samuráis, como un estricto código de honor, rituales de lealtad y una rigurosa estructura jerárquica, con reglas basadas en el respeto mutuo, la obediencia y por encima de todo, la lealtad absoluta al jefe, llamado Oyabun. Esta lealtad al Oyabun podía llegar al punto de sacrificar incluso sus propias vidas de ser necesario para proteger a los Oyabun, como si se tratasen de auténticos samuráis. Por otro lado, un ritual muy conocido dentro de la Yakuza es el Yubitsume, que es traducido literalmente a cortamiento del dedo, en la cual un miembro se corta una falange del dedo, usualmente el meñique, como castigo por deshonrar el código samurái o para pedir disculpas a su Oyabun por algún error cometido. En la antigüedad, al cortar la falange del dedo meñique, el agarre de la katana sería menos fuerte, por lo cual tendría desventaja en una batalla y sería aún más dependiente del clan y de la asociación Yakuza. Estructura Yakuza Como mencionamos, en la Yakuza existe una estructura jerárquica en la que el Kobun, literalmente hijo adoptivo, le debe la lealtad al Oyabun, padre adoptivo. La relación Oyabun y Kobun se formaliza mediante una ceremonia en la cual se comparte saque de una sola copa. Y este ritual en realidad no es exclusivo de la Yakuza, también es habitual en bodas tradicionales sintoístas y también pudo haber formado parte de otras relaciones de hermandad jurada. Finalmente, los miembros de la Yakuza cortan sus lazos familiares reales y transfieren toda su lealtad al Oyabun. Y como mencionamos, la Yakuza se caracteriza por una estructura jerárquica de varios niveles. Los Kobun de una organización se convierten en Oyabun y dirigen sus propias organizaciones subsidiarias. Y los Kobun de las organizaciones subsidiarias también se convierten en Oyabun y dirigen sus propias organizaciones subsidiarias. Esto sería como una especie de estructura piramidal. Y como para ejemplificar, más grande organización Yakuza conocida como Yamaguchi Gumi se componen de 5 o 6 organizaciones estratificadas. Actividades de la Yakuza Tradicionalmente, la Yakuza, al igual que los Bakutos, operaban en la industria del juego y en las apuestas ilegales. También la Yakuza obtenía ingresos por actividad de extorsión de la misma manera que los tequila, haciéndolas pasar por pago por protección. Otra forma de obtener ingresos eran los préstamos ilegales con un gran interés casi excesivo. Y finalmente, la Yakuza controla las redes de prostitución, trata de blanca y el narcotráfico en Japón. Estas serían las actividades ilícitas más importantes, pero también participaban y participan en negocios legítimos, como por ejemplo, controlan el negocio de la demolición y la construcción, como también la compra y venta de acciones y hasta en tiempos actuales se estarían pasando a las criptomonedas, donde no llamarían la atención del gobierno por ahora. Y una de las cosas más curiosas de la Yakuza es que a diferencia de todas las organizaciones criminales de cualquier parte del mundo, la Yakuza en realidad nunca fue una organización ilegal, sino que siempre existió abiertamente e incluso tenían sus propios establecimientos y se buscaban de manera abierta nuevos miembros interesados en participar en la sociedad. Con todos estos datos publicados y de libre conocimiento, la policía conocía muy bien los nombres de cada uno de los miembros y hasta se trabajaba en conjunto con la policía en algunos casos. Pero, al final del video veremos que esta amistad entre el gobierno y la Yakuza no duraría por siempre. La Yakuza y sus tatuajes. Ahora sí, mi querida gente, vamos a tocar el tema que más nos concerne que son justamente los tatuajes. Y es que sí, el símbolo más característico de la Yakuza son sus tatuajes, algo que no hemos mencionado nunca. Es el por qué los Yakuza tienen tatuajes. Y esto viene desde el periodo Edo. Y hay que aclarar que en el periodo Edo los tatuajes eran una práctica muy común y no existía ninguna razón para esconderlos de la vista de las personas como hoy en día. Es más, todo lo contrario, las clases sociales más bajas, como por ejemplo los artesanos, los obreros, los pescadores, entre otras personas pertenecientes a la clase más baja de la sociedad, los exhibían con orgullo, honor y dignidad para ostentar así su fuerza y masculinidad. Incluso había ciertos profesionales en los cuales era casi un requisito tener un cuerpo tatuado, como los bomberos Hikeshi, que los usaban como protección, o los Sikyaku, que eran mensajeros, que los usaban como vestimenta suplementaria. Los que habrían usado los tatuajes y habría pasado a la Yakuza habrían sido los Bakutos. Los Bakutos usaban orimonos y esta práctica se asoció originalmente con el significado de declarar juramento de vivir de por vida como Yakuza, una práctica que se mantendría durante siglos y siglos, haciendo que los tatuajes pasen a ser algo casi exclusivo de la Yakuza, puesto que después de sus fuertes prohibiciones, su popularidad cayó fuertemente. En la actualidad, con el paso de los años y muchas leyes anti-tatuajes y una demonificación gubernamental, el mostrar un orimon en público es considerado algo vergonzoso y aberrante hacia la sociedad, similar a mear en la vida pública, lo cual hace que los tatuajes se mantengan siempre ocultos a los ojos de las personas, aunque raras veces los Yakuza exhiben sus tatuajes en público, como puede ser en el festival Sanyamatsuri, una celebración sintoísta para honrar a los creadores del característico templo budista Senso-ji, el cual, dicho sea de paso, la Yakuza sigue hasta el día de hoy celebrando y mostrando sus característicos tatuajes a los dioses casi por única vez en el año. Sobre los diseños, no hay mucho que decir, son los mismos diseños que venimos hablando desde que se creó este canal, en realidad. Puede haber, los Yakuza pueden tener diseños de dragones, tigres, koi, sakura, y una gran lista más de posibles elementos propios del imaginativo japonés. No hay ninguna diferencia alguna, digamos. Y como último dato, podremos resaltar esto, ¿no? Que la Yakuza fue en gran medida los únicos que portaron estos tatuajes en las últimas décadas, y, gracias a ellos, permaneció viva la tradición del Iresumi, aunque como efecto colateral de esto, la sociedad terminó considerando que el Iresumi es igual a Yakuza, y por consecuente, es igual a criminales. Bueno, y ahora como para finalizar, vamos a ver brevemente la situación actual de la Yakuza. La Yakuza pasaron a ser de los más temidos y poderosos a organización en un estado de decadencia, incapaces de producir ingresos como lo hacían antes y disminuyendo las cifras de sus miembros año a año, actualmente, en su peor momento, con 10 veces menos miembros de los que tenían en los últimos 20 años, y los miembros actuales teniendo una media de 50 años de edad. Esto es porque los jóvenes ya no ven atractivo entrar a esta mafia. Por un lado, por el esfuerzo del gobierno japonés con sus leyes anti-Yakuzas que buscaron reducir su influencia en la sociedad, debilitar su financiamiento, perseguir sus actividades e imponer elevadas sanciones a todos aquellos que colaboren con la mafia. Por otra parte, los Yakuzas y sus descendencias son aislados socialmente. A qué me refiero es que les impiden abrir cuentas bancarias, seguros de vida, incluso no les permiten alquilar un departamento, dando como resultado que se vuelvan personas marginales, discriminadas y rencorosas a la sociedad. Todo esto ha hecho que los nuevos miembros hayan perdido muchas de las tradiciones Yakuzas de las que ya hemos mencionado a lo largo del video, como por ejemplo los tatuajes o la práctica del Yubitsume, porque esto los harían mucho más fácil de identificar por la policía y las leyes finalmente les pondría castigos más severos. Incluso como un dato curioso, por primera vez en la historia se sentenció a muerte a uno de los jefes de la Yakuza, Satoru Nomura. Aunque posteriormente con los esfuerzos de los cientos de abogados, la sentencia fue reducida a cadena perpetua. Igual sigue siendo algo único en la historia que demuestra que la policía y la sociedad ya está harta de la Yakuza y busca erradicarla. aunque todo esto puede ser muy complejo por su pasado tradicional, su actual función en sectores legítimos y obviamente su peligrosidad latente. Podríamos concluir diciendo que la Yakuza está en un estado crítico en donde se verá si se puede readaptar a una nueva era o tal vez sea el final definitivo de esta organización criminal como la conocemos. Solo el tiempo lo dirá. Bueno, como último voy a mencionar algunas curiosidades de la Yakuza. Durante los terremotos y tsunamis del año 2011 los clanes de la Yakuza alquilaron camiones, compraron comida, agua y lo distribuyeron entre la población e incluso lo hicieron mucho más rápido y eficientemente que el propio gobierno japonés. Las personas ya no llaman Yakuza a los Yakuza porque esa palabra evocaría algo tradicional sino que los llaman Boryokudan es decir grupos violentos. Otro dato es que generalmente las mujeres no pueden ser Yakuza aunque hay algunos casos particulares como Nishimura Mako en las cuales si les permiten ser un miembro como si fuese un hombre. Sin embargo esto no significa que las esposas y las hijas de los Yakuza sí que terminan participando activamente de la organización tal como si fueran auténticos Yakuza. Y como último dato a diferencia de lo que pueden creer no hace falta ser japonés para ser Yakuza realmente. Es más en la actualidad la menor cantidad de los nuevos miembros son japoneses. La mayoría son chinos y coreanos e incluso en los últimos años algunos clanes han reclutado a muchas personas de Nigeria para trabajar en las zonas rojas como dealers engañando y básicamente como mula de carga. Lo último que quiero decir es que esta es la primera vez que nombro a la Yakuza en más de 50 videos del canal y un año y medio más o menos desde que creamos este canal. La razón es que me gustaría que algún día se dejara de asociar tan directamente a los tatuajes con la Yakuza y ojalá que algún día el Iresumi pueda ser considerado como una forma de arte propia de Japón y que tenga el respeto y la aceptación que se merece. Posiblemente esto no suceda pero bueno soñar no cuesta nada. Ahora sí mi querida gente espero que les haya gustado el video ya saben que pueden apoyar el canal con su like y su suscripción voy a estar leyendo los comentarios como siempre y ahora sí me despido hasta el próximo video adiós